San Rafael Kalinowski, memoria litúrgica celebrativa 19 de noviembre. San Rafael Kalinowski nació en Vilna, Polonia, hoy territorio de Lituania, el 1 de septiembre de 1835. Fue bautizado con el nombre de José. En 1843 comienza la escuela en el Instituto de Nobles de Vilna y su desempeño fue tan notable que recibió la distinción máxima por sus estudios. Posteriormente estudió por dos años, 1851-1852, en la Escuela de Agricultura de Horihorki. De 1853 a 1857 continuó sus estudios en la Academia de Ingeniería Militar de San Petersburgo, donde obtuvo su título en Ingeniería y el Rango de Teniente. Después fue nombrado profesor adjunto de Matemáticas en la misma academia. En 1863 estalló la insurrección polaca contra los rusos. Kalinowski renunció al ejército ruso y aceptó el puesto de ministro de guerra del ejército rebelde en la región de Vilna. Por haber participado en la insurrección, el 24 de marzo de 1864 fue arrestado y condenado a muerte, una pena que fue mitigada con 10 años de trabajos forzados en Siberia. Llega a Irskursk y después será trasladado a Úsole, donde permanece hasta 1868. Fue repatriado en 1874. Aceptó entonces en Varsovia el puesto de tutor del siervo de Dios Augusto Chartoriski, quien vivía la mayor parte del tiempo en París. Su influencia en el joven príncipe fue tal que Augusto descubrió su vocación como sacerdote y religioso. En 1877 Kalinowski entra en el Carmelo de Lins. Luego es trasladado a los Carmelitas descalzos en Gras, Austria, donde hace el noviciado y recibe el nombre religioso de hermano Rafael de San José. Emite los primeros votos después de tres años de estudios en Hungría, hace la profesión solemne. Fue ordenado sacerdote en Scherna, cerca de Cracovia, el 15 de enero de 1882. Encendido de celo apostólico, se dedicó enteramente a los creyentes y a ayudar a sus hermanos y hermanas Carmelitas a ascender al monte de la perfección. Por medio del sacramento de la reconciliación, ayudó a muchos a levantarse del pecado. Trabajó intensamente por la reunificación de la iglesia y legó esta misión a sus hermanos y hermanas Carmelitas. Sus superiores le confiaron tareas y servicios importantes que llevó a cabo a la perfección justo hasta el momento de su muerte. El padre Rafael se enferma gravemente. El 13 de noviembre recibe el sacramento de la unción y dos días después, el 15 de noviembre de 1907, entrega su alma a Dios en Badoviche, en un convento fundado por él mismo. Fue beatificado el 1983 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 17 de noviembre de 1991. San Rafael Kalinowski Fue beatificado el 14 de noviembre de 1907,